Bueno, muy buenas noches. Ahora sí, llegó el sabor. Llegó la parranda. Llegó la recocha. Llegó el... Bueno, a mí me dicen Joes porque el nombre de Joes Rosendo. Sí. Y yo pues soy Roserito, pero mi verdadero nombre es Como Yo. Porque cuando me fueron a bautizar, mi papá dijo, yo quiero que mi hijo se llame Como Yo. Entonces me llamó Como Yo Rosero. Sí. Y pues íbamos esta noche a hacerles un show de magia, pero nos dimos cuenta que aquí en Bogotá hay muchos magos. Por ejemplo, ahí en el terminal de transportes, en un descuido nos desaparecieron las maletas. Oiga, qué magos. Sí. Después nos subimos a un transmilenio y nos desaparecieron los celulares. Juegos. Sí. Y ahorita que trajimos el libreto de qué íbamos a hacer de magos, el director lo leyó y dijo, no, yo no veo nada por aquí, nada por acá. Entonces no. Entonces vamos a hacer lo que más nos gusta. No, ¿cómo se le ocurre si no trajimos las novias ni nada? ¿Cómo? Mejor trobemos. Trova se le tiene. Bueno, vamos a hacer unas trovas pastucias ni las hijuepuchicas de Buensísimos para que esto se ponga reidísima. ¿Listo? Y esto dice así. Un, dos, tres, cuatro. Se prendió la fiesta. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una ficha de parqués y de la herida que me dejaste me tocó soplarla. ¿Soplar la ficha de parqués? También. Ah, bueno. Nosotros trobamos en todos los ritmos, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces si quieren algún ritmo en especial, no sé si lo que lo pidan. A ver. ¡Iquenia, miquenia! Se le tiene. Entonces como están pidiendo merengue, pues hagamos un tropical. Tropical. Sí. Y dice... Y como dijo el Joy Arroyo... Mi novia de cumpleaños a mí me pidió un rompecabezas y yo que soy inteligente le regalé una piedra. Estás volando. Dios le pague. Uy, perpúchita. Dios le pague. ¿Qué otro ritmo quieren así como para prenderse? ¿Qué otro ritmo? ¡Salsa! Están pidiendo salsa. Salsa. De una hagamos una champeta. ¿Champeta? Claro. Se lo tiene. Trova pastusa en ritmo de champeta y esto dice así. Acaba de llegar el cuy. 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 El cuy. Es mi cuy. De mi respuesta. De mi respuesta. De mi respuesta. De mi respuesta. ¡Uy! ¡Uy! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un libro. Pero yo no me puse bravo porque ya pasé la página. ¡Uy! Qué trovasasas, Roserito. Dejó un punto altísimo, Roserito, pero se lo voy a tratar de superar. ¿Qué otro ritmo quieren? ¿Rock? Se le tiene. Pidieron rock. ¿Rock de una? Listo. Vamos con una ranchera y dice así. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una botella y hoy me la reclamaste, pero yo la boté ya. No, eso ya quedó muy arriba. Eso ya quedó muy arriba. Dios les pago. Dios les pago.